¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar junto a Jesús y escuchar su mensaje de amor y esperanza? ¿Te imaginas ser testigo de cómo transforma vidas y rompe cadenas? En el Evangelio de hoy descubriremos cómo, más allá de sus discípulos, muchas mujeres valientes dejaron todo para seguirlo y servirlo. ¿Qué las movía? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe, más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo sólo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, al despertarme saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica. Que en mis labios no hay engaño. Al despertarme saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios. A quien se refugia a tu derecha. Al despertarme saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertarme saciaré de tu semblante. Al despertarme saciaré de tu semblante, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres, que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. Jesús recorría los caminos polvorientos de Galilea, avanzando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando un mensaje que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. No era un mensaje cualquiera, no era un anuncio pasajero. Era la buena noticia del reino de Dios, un mensaje que resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban con una fuerza transformadora. A medida que avanzaba, la gente se congregaba a su alrededor, ansiosa por escuchar las palabras de aquel hombre que hablaba con una autoridad y un amor nunca antes vistos. Acompañándolo, no sólo iban sus doce discípulos, esos hombres que habían dejado atrás sus vidas cotidianas, sus oficios y sus familias, para seguir al Maestro en su misión divina. También lo seguían mujeres. Mujeres valientes, mujeres que habían experimentado en carne propia el poder sanador de Jesús. Eran mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y enfermedades, mujeres que habían sido tocadas en lo más profundo de su ser por la compasión y el amor de Dios hecho hombre. Entre ellas estaba María Magdalena, una mujer de la que se dice que Jesús había expulsado siete demonios. Imaginemos por un momento lo que eso significa. La opresión, la desesperación, el dolor que debía de haber soportado, prisionera de fuerzas que la alejaban de su propia humanidad. Y luego, en un instante de gracia, su encuentro con Jesús. Un encuentro que la liberó, que la restauró, que la devolvió a la vida. María Magdalena es símbolo de esperanza, de la posibilidad de redención para todos. No importa cuán profundo sea el abismo en el que nos encontremos, no importa cuán rotos o perdidos estemos, el amor de Dios siempre puede alcanzarnos, siempre puede sanarnos. También estaba Juana, la esposa de Cusa, un administrador de Herodes. Juana era una mujer de la alta sociedad, alguien que tenía acceso a los círculos del poder, pero que no dudó en seguir a Jesús y poner sus bienes al servicio de su misión. Su vida nos recuerda que la buena noticia no hace distinción de clases, que el mensaje del reino de Dios es para todos, sin importar su posición social, su riqueza o su educación. Todos somos llamados, todos somos invitados a formar parte de esta gran aventura de fe y amor. Y Susana, de quien no sabemos mucho, pero que, como tantas otras mujeres, dedicó su vida y sus recursos al servicio de Jesús y sus seguidores. No hay demasiados detalles en las Escrituras sobre ella, pero su presencia, su nombre mencionado, nos habla de la importancia de su contribución. Nos recuerda que cada pequeño gesto, cada acto de generosidad y servicio, tiene un valor incalculable en el reino de Dios. No todos estamos llamados a hacer grandes cosas, pero todos estamos llamados a hacer pequeñas cosas con gran amor. Y así, estas mujeres y muchas otras, acompañaban a Jesús, no como espectadoras pasivas, sino como discípulas activas, comprometidas con su misión. Ellas no sólo recibían el mensaje de Jesús, sino que lo vivían, lo encarnaban en su día a día. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros también. No se trata sólo de escuchar el Evangelio, de leer las Escrituras, sino de dejar que esas palabras penetren en lo más profundo de nuestro ser y transformen nuestra vida. El Evangelio no es sólo una colección de historias antiguas, es un llamado vivo, urgente, a cada uno de nosotros. Es un llamado a salir de nuestras zonas de confort, a dejar atrás nuestras seguridades, nuestras rutinas y a embarcarnos en la gran aventura de seguir a Jesús. Es un llamado a amar sin reservas, a servir sin condiciones, a entregarnos por completo a los demás. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio camino. Quizás hemos pasado por momentos difíciles, por pérdidas, por sufrimientos que nos han dejado marcas profundas. Tal vez hemos experimentado la soledad, la desesperanza, el miedo. Pero el mensaje del Evangelio es que no estamos solos, que hay un Dios que nos ama más allá de lo que podemos imaginar, que nos busca, que nos llama, que quiere sanar nuestras heridas, liberarnos de nuestras cargas, darnos una vida nueva. Jesús camina con nosotros, como caminó con aquellos hombres y mujeres hace dos mil años. Él nos conoce, conoce nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros sueños. Y nos invita a seguirlo, a confiar en Él, a dejarnos transformar por su amor. No importa quiénes seamos, no importa de dónde vengamos, no importa cuán imperfectos o rotos nos sintamos. Él nos llama a todos, nos acoge a todos, nos ama a todos. A menudo pensamos que para ser discípulos de Jesús necesitamos ser perfectos, no cometer errores, tener una fe inquebrantable. Pero eso no es cierto. Los discípulos que acompañaban a Jesús eran hombres y mujeres con sus propias debilidades, con sus dudas, con sus caídas. María Magdalena, Juana, Susana, los doce, cada uno tenía su propia historia, sus propios desafíos. Pero lo que los unía, lo que los hacía especiales, no era su perfección, sino su disposición a dejarse transformar por el amor de Dios, su valentía para seguir a Jesús, su generosidad para servir a los demás. Y ese es el mismo llamado que se nos hace hoy. No se nos pide ser perfectos, se nos pide ser auténticos. No se nos pide no fallar, se nos pide levantarnos cada vez que caemos. No se nos pide saberlo todo, se nos pide confiar, abrir nuestro corazón, estar dispuestos a aprender, a crecer, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino de amor, de justicia, de paz. Es un reino que comienza en nuestros corazones y se extiende a nuestro alrededor a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cada gesto de amor, cada acto de servicio, cada palabra de aliento, cada sonrisa compartida, es una semilla de ese reino que va transformando el mundo, que va construyendo una realidad nueva, más humana, más fraterna, más conforme al sueño de Dios para nosotros. Jesús nos llama a ser sembradores de esperanza, a llevar su luz a los rincones más oscuros, a ser instrumentos de su paz en un mundo que tanto la necesita. Nos llama a ser sus manos, sus pies, su voz. Nos llama a ser su presencia viva en el mundo de hoy. A veces, eso puede parecer una tarea abrumadora. A veces, podemos sentirnos pequeños, insignificantes, incapaces de hacer una diferencia. Pero recordemos que no estamos solos. Jesús camina con nosotros. Su Espíritu nos fortalece, nos guía, nos inspira. Y no se trata de hacer grandes cosas. Se trata de hacer lo que podamos, donde estemos, con lo que tengamos. Se trata de vivir con coherencia, de ser auténticos, de dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros en cada situación, en cada encuentro. Se trata de ser luz en la oscuridad, de ser sal que da sabor, de ser levadura que transforma la masa. El Evangelio es una invitación a la alegría, a la esperanza, a la plenitud de vida. Es una invitación a confiar en que, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos, a pesar de las sombras, hay una luz que nunca se apaga, un amor que nunca nos abandona. Es una invitación a caminar con Jesús, a dejar que Él nos guíe, nos transforme, nos haga más humanos, más compasivos, más generosos. Como María Magdalena, como Juana, como Susana, estamos llamados a seguir a Jesús con valentía, con amor, con gratitud. Estamos llamados a ser testigos de su amor en el mundo. Estamos llamados a ser, cada uno a su manera, instrumentos de su paz, de su justicia, de su misericordia. Que esta reflexión nos inspire a abrir nuestro corazón, a dejarnos tocar por el amor de Dios, a decirse a su llamada, a vivir con pasión y entrega a nuestra vocación de discípulos, de servidores, de hermanos. Que, como esas mujeres valientes que siguieron a Jesús, podamos poner lo mejor de nosotros al servicio de su reino, confiando en que, con su gracia, nuestras vidas pueden ser testimonio vivo de su amor y esperanza para el mundo. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.